hoy vamos a hacer una ruta que supuestamente solamente de tierra un pedazo muy bueno se agarran un poquito de práctica en ese sentido distinta dando algunas cosas antes de salir porque la vez anterior un desastre no tenía buen audio no tiene buenas cámaras ahorita logré logré instalar la cámara en el casco le puse micrófono voy a colocar esta otra cámara aquí y me llegó con la gente de interfón una base para el celular se la pongo aparte por usarlo de gps esperemos que esta vez vaya todo mejor y que no me caiga vamos a ver esperemos esperemos venía bajando la montaña en un túnel había arena había gravilla en el piso y me caí me caí me le metí de frente a la pared del túnel y es que el mecánico me dijo antes de salir antes de hacer el giro el mundo la vuelta al mundo completa darle duro la moto a todo lo que puedas aquí en la zona norte que en el caso que se te dañe un caucho o se te dañe algo del motor se te dañe la cadena lo podamos resolver al momento y que no te suceda estando en tunisia o estando en turquía la idea era salir a las 10 de la mañana ya son las 12 ya van a ser las 1 de la tarde antes de comenzar el viaje decía no yo no voy a a tener tantos retrasos no me paro temprano hago lo que tengo que hacer y salgo quiero ajustar esto porque aquí pongo la cámara y se ve una toma muy muy buena del caucho y de la carretera digamos que está roto vamos a ver si lo logro si lo arreglar y luego le voy a meter esto estaba esta extensión de la ram la pongo aquí así yo solamente es poner y quitar la cámara más fácil más rápido el único problema es que con la cámara y si me caigo parto la cámara en donde vamos a fiechar gasolina tengo un poquito más de medio tanque y he recorrido 260 km pero de verdad quiero ver el rendimiento de la moto bueno hace una hora que salimos de la casa y para mí parece que llevar tres días montado en la moto ok llegamos a la ruta y esta vaina está full moto carro un río puente de madera que arrecho super bonito esta vaina mierda y este puente está de barco que es esto bueno no pensé que iba a ser tan turística esta zona debe ser por el río la gente se mete y se baña y están un rato ahí comen hacen lo que van a hacer a esa parte del puentecito estaba muy buena me gustó probando los equipos la cámara la pegué con la base la pegué al casco con una base sino que usé la de la de esta cámara china la chinita cuando decía la chinita gabriela creía que estaba hablando de la virgen de la chinita usé la de la chinita y ahorita cuando me vas a echar gasolina se estaba despegando por cierto hablando de la gasolina tuve que llenar porque se acabó 200 km hice con la gasolina no me parece normal según lo que lo que he leído y obviamente corríganme aquellos que tengan más experiencia que yo y que conozcan ese tipo de motos que son 250 300 kilómetros que deberías hacer con un tanque o un lleno ahí por donde se mete ese carro me hubiese querido meter pero yo no sé si después ese se pone el pajugo ahí vamos a entrar por este vamos a subir aquí y entramos aquí esta me gusta esta me gusta es muy bien sabroso se podía transitar sin ninguna prohibición ojalá que durante todo el recorrido de que doy la vuelta por el mundo en moto sea en este tipo de circunstancia de carretera obviamente con más experiencia voy casi me voy de jet pero es que no tengo nada de experiencia o sea no no es experiencia es de un poquito miedo que tengo miedo a caerme la gota la la gota la con la resistencia de los propios momentos que otra vez vamos a la pata ahora vamos a la pata, 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 vamos a la mecha Jota ¡Ahhh! 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 ¡Ya ya va! ¡Basta de loqueras! ¡Muchas loqueras por hoy! No me quiero conseguir barro. Respeto mucho el barro. El día ese que me metí en la nieve me caí. ¿Pueden imaginar con el barro? El barro es jabón. Peor que el jabón, es porque el aceite. No es lo mismo transitar estas trillas con un 4x4 que en una moto, ¡no! Se me metí por donde no me era. Vamos a ver si no me doy la vuelta. Ahora me meto el navegador. Son las 4 a la tarde. Por último te quedé 2 horas para llegar a mi casa. Probablemente para parar aquí. Aquí. con una bela forma a esto me refería yo con dar la vuelta al mundo en solitario y a un cosa poderte parar en un sitio así montar la tienda dormir, comer tranquilo este es mi sueño este es parte de mi sueño sé que no todos los lugares serán así pero digamos que en su mayoría estoy muy contento sinceramente monta y se acorre bueno, 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 bueno te amo yo no sé por aquí se puede salir parece que sí ok muchachos estamos regresando metí en el navegador y conseguí una ruta de solamente estradas secundarias a la casa la voy a hacer son las 5 de la tarde me hicieron dos horas a las 7 estoy en la casa perfecto tengo tanque full lo único lo único lo único malo es que me voy a quedar sin audio se está despegando la base de la gopro de la cámara de aquí del casco y donde tengo el audio y Gracias por ver el video.